¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en Como Cada Mañana, lo prometido es deuda, está el Grupo CAI. ¿Cómo están, señoritas? Muy guapas, por cierto, se me hicieron conocerlas. Soy fan, bueno, conozco su canción, Qué Pena, y de hecho el Lyric Video ya está en YouTube con bastantes vistas. Y bueno, coméntenme, ustedes son del DF, aquí tengo a René, María y Ceci. ¿Cómo les ha ido por gira, por promoción? Pues en realidad es nuestro segundo día, comenzamos ayer en Mexicali y nos hemos llevado muy buenas sorpresas. Ahí estamos en primer lugar y no tenemos idea. Y bueno, estamos trabajando muchísimo, somos un grupo que tenemos hace, estamos juntas hace cinco años, hace un año que firmamos con Sony Music y el disco saldrá a la venta el 28 de agosto. Bueno, ¿para dónde va CAI? Me estaban diciendo antes de empezar el bloque qué significa cantar en maya. ¿Hacia dónde van ustedes? Porque ya las empezaron a... Ustedes saben que las comparaciones siempre son las referencias. ¿Ustedes qué los distingue del resto de grupos de muchachas que sabemos que tienen talento, pero yo sé que CAI nos va a mostrar algo diferente? Pues sí, bueno, nosotras componemos todas nuestras canciones, tocamos y cantamos, y aparte de eso siempre hemos buscado decirlo de una manera muy original, porque cada una de las frases que están en las canciones son momentos vividos de nosotros, o sea, que estamos ahí plasmando toda nuestra vida y también que los instrumentos y la manera de comunicarlo es bastante agradable, como muy fresco, así con instrumentos acústicos. Eso creemos, realmente la que tiene que hablar es la música, ¿no? Y lo que queremos es pedir la oportunidad para que nos escuchen. Claro, y ustedes son auténticas, ¿no? Se conocieron las tres y obviamente ya tienen años en la música. ¿Cuántos años son desde que se formaron? Llevamos cinco años juntas de que formamos el grupo, pero en realidad llevamos muchos años dedicándonos a la música. María y Ceci son compositoras muy reconocidas que tienen éxitos con otros artistas como Thalía, como Yuridia. ¿A poco? Mira, qué sorpresa. Sí, muy, muy buenas compositoras. Yo soy, yo llevo muchos años siendo corista y soy directora vocal de artistas en sus discos como Yuri, Carlos Baute, entonces no somos nuevas en esto, nos ha costado mucho trabajo y somos muy perseverantes y por eso después de cinco años al fin estamos aquí con nuestro primer sencillo. Oye, este sencillo se llama Qué Pena, que como les decía hace unos minutos ha estado en todas las radios ya sonando muy fuerte. Ya grabaron el video, ¿me pueden decir un poquito, adelantar de lo que se trata este video y cuándo lo vamos a poder ver ya? ¿Por fin? Pues en este video más que nada van a poder ver pues ahí nosotras jugando y todo, pero lo van a poder ver a partir de la próxima semana. Entonces, para que lo pidan en todos los canales como este y canales de videos y así. Perfecto. Y bueno, el disco ya completo, ¿cuándo lo podamos disfrutar? 28 de agosto de este año. Ajá. 28 de agosto de este año hay colaboraciones, ¿a usted les gustaría colaborar con alguien? Coméntenos un poco. Tenemos varias colaboraciones con autorales, con Leonel García, por ahí tenemos una canción, también tenemos con... Sophie Mayen, que es una niña muy muy talentosa. Está excelente esa mujer, es muy talentosa también. Con Diego Ortega, con... con... con Jules Ramllano. Jules Ramllano, que es nuestro productor junto con Armando Ávila. En fin, ahorita en este disco no hay colaboraciones musicales más que autorales, pero está muy padre el disco, les va a gustar mucho, trae mucha buena onda, entonces... Pues les deseo todo el éxito del mundo para todo nuestro público, nos gustaría saber cuáles son las próximas fechas que tienen pactadas o a quién va a California, cuáles son lo que van a analizar. Por lo pronto les pasamos nuestro Twitter y ahí les podemos detallar que es arroba kayoficial, se escribe k-a-y-oficial o en Facebook también nos encuentran como kay o en YouTube y si nos escriben nosotras contestamos ahí directamente. Y vamos a estar por toda la República, estén pendientes porque estamos así de promoción a full y también pues compren el disco. Perfecto, compren el disco, ellas son kay, qué pena, están aquí como cada mañana, muchas gracias chicas por estar aquí. Gracias. Vamos a un corte y regresamos como cada mañana. K-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S